¡Largaron el especial Guanadans! Salen muy agrupadas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista del 6. La Canyon Inn saca ventaja sobre el número 3, Flor de Vista, la tercera ubicación. Viene corriendo por el centro de la pista del 7, Paliza Salvaje, cuarta ubicación por el centro de la pista para el 5, Flavie. Más abierta lo viene haciendo el 8, Baby Winner, viene cerrando la marcha en uno, Biote de Triunf. Pasan las señales indicatorias de los 1.600 metros, no hay variante siempre como puntero del 6, la Canyon Inn. Cuerpo y medio de ventaja, la segunda ubicación abierta del 7, Paliza Salvaje. Cerca viene corriendo por dentro del 3, Flor de Vista, cuarta ubicación, se viene arrimando por el centro de la pista del 8, Baby Winner. Por dentro del 5, Flavie, viene cerrando la marcha en uno, Biote de Triunf. Se va a ingresar a los puestos frente ya la señal indicatoria de los 1.300 metros, no hay variante siempre como puntero del 6. La Canyon Inn estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Paliza Salvaje. A medio cuerpo abierta lo viene haciendo el 8, Baby Winner, cuarta ubicación para el 5, Flavie. Luego viene corriendo por el centro de la pista en uno, Biote de Triunf. Ahora cierra la marcha en el 3, Flor de Vista. Van a abandonarse a los puestos, van a enfrentar la señal indicatoria de los 800 metros, siempre en la vanguardia del 6, la Canyon Inn. En su busca viene ganando de tener rápidamente el 8, Baby Winner. Por el centro de la pista, el 7, Paliza Salvaje. Cuarta ubicación por dentro para el 5, Flavie, abierta el 1, Biote de Triunf. A cuatro cuerpos viene cerrando la marcha en el 3, Flor de Vista. El mitad de codo con lucha en la delantera. Cabeza a cabeza la Canyon Inn, abierta la viene empardando el 8, Baby Winner. Más abierta el 5, Flavie, enfrenta la señal indicatoria de los 400 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en este instante con lucha en la delantera. Cabeza a cabeza y por el centro de la pista pasa a comandar la carrera. El 5, Flavie, estira pequeña ventaja sobre el 6, la Canyon Inn. A la tercera ubicación el 8, Baby Winner. Descuentan las competidoras los últimos 150 metros. Para el disco, al rigor del antiguo, el 5, Flavie, dos cuerpos de ventaja sobre el 6, la Canyon Inn. Último 50 metros para el disco, abierta se va a imponer el 5. Flavie, estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 6, la Canyon Inn. La tercera ubicación para el 8, Baby Winner. Cuarta el 1, Biote de Triunf. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.